Circo del alma, brillante espejo, que nos refleja un mundo lleno de amor Víctor Academy Conociendo animales, y buscando siempre inventos, y vivir aventú Saksdor, Saksdor, Saksdor Yo seré tu guía, siempre, a tu lado voy a estar, firme, fuerte, la justicia a buscar Yo seré tu guía, siempre, del peligro te salvaré, nada que temer, mientras junto a ti esté Saksdor, Saksdor